No hay mensajes de mi amor Esa niña ya cambió Vosos ven y como fue Tan solo no la mire Y poco a poco leí Te voy a dejar más Que no te hice ni entender Es porque ahora ya no estás Y yo no Veníte por lo que me siento solo Y aunque a veces a la noche imploro Que vuelvas porque ahora me siento solo Aunque a veces toma mano no aguanto Y me dice que no será pa' tanto Y intentando para temer el miyato Haciendo el amor que no duele tanto